La ciencia estima que la vida comenzó en la Tierra hace unos 6.000 millones de años, en un mar primigenio en el que nadaron los primeros seres vivos. Desde entonces la evolución ha creado una variedad extraordinaria de vegetales y animales, un espectro de formas y diseños muy diferentes entre sí, pero que obedecen a las mismas normas básicas de funcionamiento. En el momento actual, todos los animales y plantas que podemos observar son los triunfadores de una carrera por la supervivencia en la que otros muchos han desaparecido para siempre. No hay ninguno, por insignificante que pueda parecer, que no sea un maestro en algo. El juego de la vida tiene unas reglas inapelables, son las normas que rigen la selección natural. Cada cambio que los genes introducen en una población es examinado por ella, dictaminando si esa variación hace a ese ser más adaptado o menos. Los caminos que no funcionan se extinguen y los que introducen mejoras en el modelo original transmiten a sus descendientes esas ventajas y sobreviven. Así de sencillo y así de complicado. Sin embargo, todo tiene un precio. Este oso hormiguero es el mejor en lo suyo, pero ya no puede comer otra cosa. Depende por completo de hormigas y termes. Las serpientes se adaptaron perdiendo sus patas, pero ganaron a cambio diversas ventajas que las han convertido en un grupo de gran éxito adaptativo. Elegir un determinado camino implica renunciar a otros y a menudo un simple cambio en el ambiente puede dejar a linajes enteros de animales sin salida. El guepardo es el más rápido, pero tuvo que reducir sus garras y ahora no podría matar a un búfalo. Curiosamente algunas serpientes pequeñas sí podrían porque inventaron potentes venenos. En esta guerra de armamentos, solo una rama apostó por invertir casi toda su energía en un solo órgano, el cerebro creativo. Con el tiempo aprendió a imitar con su ingenio todas las armas de los demás animales y dominó la tierra. Ahora, la misma capacidad mental que le dio el éxito corre el peligro de convertirse en su propia pesadilla. Solo un animal en todo el planeta Tierra es capaz de conquistar un paraíso, instalarse en él y convertirlo en un infierno. La partida aún no ha terminado. Hace 60 millones de años, al principio de la era terciaria, el clima mundial era uniformemente cálido y con abundantes lluvias. En semejantes condiciones, todo estaba ocupado por bosques húmedos y las plantas verdes más evolucionadas, llamadas fanerógamas, obtenían la energía del sol en presencia de agua abundante. Las fanerógamas desarrollaron un sistema muy ingenioso para reproducirse. Inventaron flores de colores atractivos llenas de néctar dulce para atraer a los animales pequeños que transportarían en sus cuerpos el polen de una planta a otra. El sistema fue un éxito evolutivo, pero pasados otros 60 millones de años, el clima empezó a cambiar. Los continentes se desplazaron y en muchos lugares del mundo las temperaturas bajaron, disminuyeron las lluvias y el primitivo bosque retrocedió, dejando grandes espacios abiertos. Fue la oportunidad para otro linaje de plantas más humilde y atrasado, las gramíneas, comúnmente conocidas como pasto o hierba, no es para reproducirse. Lanzaron su polen al viento y con él colonizaron todo el planeta. Como David contra Goliath, las tímidas gramíneas le ganaron la partida a las soberbias fanerógamas. Además, un terreno con gramíneas puede alimentar a un 90% más de animales herbívoros que la misma superficie ocupada por bosque. No solo no les perjudica que se las coman, sino que las hace crecer más. Sus reservas están bien guardadas bajo tierra y brotarán una y otra vez aunque les devoren la parte exterior cien veces. De este modo, las sabanas, praderas y estepas ocuparon grandes espacios en todos los continentes, alimentando a legiones de animales herbívoros. Varios linajes de mamíferos se lanzaron a la carrera por explotar mejor la abundante hierba. La materia vegetal es difícil de digerir para un mamífero y la mayoría de lo que se come se desaprovecha. Esto les obliga a comer grandes cantidades durante todo el día. Pero una de las ramas, la de los bóvidos, ciervos y antílopes, consiguieron albergar en sus estómagos a unas bacterias que les ayudaban a fermentar la hierba y obtener mayor rendimiento de este alimento. Son los llamados rumiantes. En el mundo paralelo de Australia, la versión marsupial del come hierbas son los canguros. Los canguros nos demuestran que la evolución busca soluciones similares a los mismos problemas. Son un caso de convergencia adaptativa. Tienen bacterias en el estómago y rumian como los rumiantes, pero están en extremos opuestos en el árbol genealógico de los mamíferos. Su sistema de desplazamiento a saltos ahorra energía en trayectos cortos, pero no es adecuado para las largas migraciones que tienen que emprender los rumiadores del resto del mundo. Por eso todos los demás usan las cuatro patas. Todos menos uno. El hombre. Efectivamente, los herbívoros tienen que desplazarse continuamente para comer y al menos dos veces al año realizar migraciones más o menos largas en busca de lugares con más hierba. Además, las hierbas de zonas tropicales son menos nutritivas que las del hemisferio norte. Por tanto, los herbívoros de todo el mundo, rumiantes o no, tienen en común las características físicas que permiten desplazarse a grandes distancias con el mínimo gasto de energía para encontrar pastos frescos allí donde estén. Ese es el origen de todos los veloces animales de sabana y no la presión de los predadores, como se pensó en un principio. Esta revolución de las gramíneas fue también vital en el desarrollo evolutivo del ser humano. Ese momento, entre hace dos y cuatro millones de años, sorprendió a la línea genealógica humana en un punto crucial, el nacimiento definitivo del género Homo a partir del Australopithecus aquí en el este de África. Sea cual fuera su nombre, los protohumanos de entonces eran más bien bajitos, erectos y con muy buena vista. No eran capaces de cazar a los grandes herbívoros corredores ni podían quitarles las presas a los formidables predadores. Entonces, ¿cómo podrían competir por un poco de carne? De una forma similar a la que utilizan hoy los chacales de lomo negro. Son también demasiado pequeños para cazar piezas grandes o para desplazar a un león y no disponen de alas para encontrar los cuerpos desde el aire como los buitres. Sin embargo, siempre llegan muy pronto a los cuerpos. El hombre de entonces y el chacal de lomo negro comparten tres características, buena visión, patas para correr grandes distancias y cierto ingenio. El secreto está en los buitres. Cuando un animal grande muere en la sabana de hambre, sed, agotamiento o heridas previas, son los buitres los que lo suelen encontrar. Pero los buitres no pueden comer si otro carroñero no les abre el duro cuero de la pieza. Mientras esperan, forman grandes círculos en el cielo, círculos que son visibles desde muy lejos. Aquellos homo erectus africanos, igual que estos bosquimanos hoy, eran capaces de ver las nubes de buitres e iniciar una marcha de larga distancia a paso ligero sin perder de vista a las aves carroñeras gracias a la postura erecta. Si llegaban a tiempo, podían abrir el cadáver gracias al uso de lascas de piedra y cortar grandes trozos de carne para llevárselos antes de que vinieran los leones y las hienas. La acción tenía que ser muy rápida, hábil e inteligente. Exigía buena vista para divisar a los buitres, talento para interpretarlos, carrera bípeda para no perderlos de vista sobre la hierba y poder mantener la marcha gastando mínima energía y el uso de primitivas herramientas para cortar el cuero. Ningún otro animal poseía todas estas características juntas. De este modo, el incipiente ser humano pudo aumentar su dieta carnívora y por consiguiente su desarrollo cerebral. El cerebro es un órgano caro en términos energéticos, gasta un 20% de la energía total del cuerpo. Pero había un problema. Estas acciones ocurrían la mayoría de las veces bajo un sol de justicia. Correr con calor sube la temperatura corporal a límites peligrosos. La evolución tuvo que inventar un sistema de refrigeración especial para el ser humano. Esa es la razón por la que perdimos el pelo de casi todo el cuerpo y desarrollamos las glándulas del sudor. De modo que, como tantas otras especies, somos hijos de la sabana, fruto de la revolución de las gramíneas. Por todo el planeta, incluso en las selvas que quedaron, otros comedores de carne prefirieron mejorar sus garras y sus colmillos, entre otras cosas. La estirpe de los felinos ha sido sin duda una de las más exitosas en la carrera armamentista del juego de la vida. Pero cazar sigue siendo difícil porque las supuestas piezas no colaboran. La evolución se encarga de que unos y otros vayan mejorando y cambiándose mutuamente. Cada intento de caza infructuoso es una pérdida de energía para el cuerpo del cazador, de modo que el número de oportunidades es limitado. Si lo agota, morirá de hambre. A muchos depredadores les ocurre cada día. Los lugares donde la tierra y el mar se juntan son especialmente ricos en vida porque en ellos se congregan los nutrientes de los dos mundos. Las focas y los otarios son dos de las ramas de los mamíferos que tomaron la opción de volver al mar. La otra son los cetáceos y entre ellos los más inteligentes asesinos de todos los mares, las orcas. Esta colonia de reproducción de elefantes marinos del sur de Argentina está siendo vigilada por varias familias de orcas. Ellas saben que tarde o temprano alguien cometerá un error. Un elefante marino adulto como este es capaz de causar graves heridas a alguna de las orcas. pero ellas están bien organizadas. No quieren acabar demasiado pronto porque están enseñando a los miembros jóvenes de la manada a matar. Mientras los adultos le cortan el paso hacia la playa, las orcas jóvenes le muerden una y otra vez en los flancos liberando borbotones de sangre. Las jóvenes orcas deben aprovechar estas ocasiones para aprender las técnicas de la caza en grupo, una de las estrategias más mortíferas elegidas por algunos predadores del planeta y que los hace prácticamente invencibles. Después de la línea de los primates a los cuales pertenecemos, los cetáceos son los animales más inteligentes del planeta. Esta forma cooperativa de cazar exige coordinación entre los distintos elementos y una comunicación acústica compleja. Las reglas del juego de la vida dicen que este elefante marino no debió alejarse tanto de la costa. Probablemente lo hizo llevado por sus ardores sexuales y le va a costar caro. De este modo actúa la selección natural. Este macho negligente no tendrá ya cachorros negligentes como él, de forma que la negligencia como característica va siendo arrancada genéticamente de la población de elefantes marinos. Pero a cambio está colaborando para que las orcas jóvenes maten mejor, lo cual va en contra de su propia especie. De este encuentro sangriento cada especie saca sus conclusiones. Es un juego sin fin, un constante reajuste de fuerzas. Pero hablar de inteligencia animal es siempre conflictivo. ¿Es inteligente la capacidad de este pulpo para cambiar de color? Vestirse de paisaje es una técnica que algunas especies han llevado a los límites de la perfección. Esto es un pez, pero su representación de un trozo de alga a la deriva es francamente magistral. Le sirve para atrapar pequeñas presas a la vez que evita ser él el desayuno de nadie. Este jeco de Madagascar no existe si no se mueve. Pero esta rana reversible de Ecuador juega a dos bandas, por arriba camuflada y por debajo llamativa. Los cazadores también conocen el truco. Esta serpiente de nariz de lanza parece una rama más, pero muerde. El jeco nunca sabrá qué fue lo que le hizo presa en el cuello. Dos veces. Los cambios genéticos de mejora de las especies no solo son físicos. Existen también una serie de códigos que quedan grabados en la mente de muchos animales y que no tienen origen en una experiencia previa del individuo. Un ejemplo de esto son los colores vivos que advierten que determinado animal es venenoso o no sabe bien. todas las especies del entorno parecen entenderlos. De algún modo están grabados en sus mentes aunque nunca los hayan visto antes. Esta rana sin duda está tratando de decir algo con esos colores llamativos. Cuando un cazador detecta el movimiento se dirige a ella como suele hacer siempre sigilosa e implacablemente. Pero cuando la ve de cerca pierde el apetito de repente y se va. El código interespecífico de colores ha funcionado por fortuna para la rana. Como cazar es tan complicado algunas especies animales se han especializado en robar. Los huevos son nutritivas raciones de energía envueltas para llevar. Aquí en Península Valdés los pingüinos de Magallanes tienen una de sus colonias de cría. Las hembras ponen dos huevos en los nidos excavados en la tierra y ambos progenitores se turnan para defenderlos mientras el otro va a la tierra. al mar para alimentarse pero a veces no se ponen bien de acuerdo y algún nido queda solo entonces actúan los ladrones de huevos. Las escúas o paga los parásitos son auténticos piratas. Patrullan constantemente la colonia de los pingüinos en busca de un descuido. son aves grandes e inteligentes que muy bien podrían cazar o pescar por sí mismas pero que se han especializado en el pillaje. esta estrategia corrobora el sistema del mínimo esfuerzo que rige el mundo natural. Para un págalo es más rentable desde el punto de vista energético robar huevos que volar lejos a pescar. Si roban demasiados pueden acabar con la colonia de pingüinos. Sin embargo es más que probable que los págalos sean la razón por la cual los pingüinos ponen dos huevos en vez de uno. La lucha de estrategias continúa. Los huevos están cargados de proteínas y otros nutrientes y los más grandes del mundo convivieron con el desarrollo de aquellos primeros homínidos en África los de avestruz. El hombre también recolectaba huevos mucho antes incluso de que llegaran las sabanas comer huevos parece ser una especie de paso intermedio entre un vegetariano y un futuro cazador pues de robarlos a matar a uno de los padres que los cuidan tan solo hay un paso. Pero algunos ladrones animales han conseguido el permiso de los dueños para trabajar. Este es uno de ellos. Este pájaro se llama búfago y es uno de los asistentes de aseo personal de estos búfalos. En realidad los búfagos les arrancan las garrapatas y otros molestos parásitos a sus grandes amigos que a cambio les proporcionan protección y una buena atalaya móvil. Lo cierto es que este tipo de asociación empezó cuando los pájaros aprovechaban los insectos que los rumiantes levantaban al andar. Luego empezaron a comerse los que veían en la piel. Pero resulta que últimamente algunos de estos pájaros se están acostumbrando a la sangre que se comen con las garrapatas y empiezan a tomarla directamente de las heridas. De modo que puede que estemos ante una amistad a punto de romperse. Al otro lado del mundo en los llanos de Venezuela otras dos especies muy distintas han firmado un contrato similar. Las capibaras esperan su turno para una sesión de desparasitación a cargo de este Caracara chimachima un pariente de águilas y halcones que también se ha pasado a la comida fácil. Estos cambios de hábitos en ciertos animales pueden empezar como episodios anecdóticos y acabar dando lugar a una nueva especie que poco a poco se vaya adaptando a la nueva alimentación. A veces es más complicado imaginar cómo empezaron ciertas asociaciones de este tipo. Por ejemplo esta que empujó a la primera cigala que trató de meterse en la boca de una morena que come cigalas. Los colores rojo y blanco del artrópodo le identifican como miembro del equipo de mantenimiento algo así como una cruz roja de limpieza. Por tanto prohibido devorarla. Y la morena respeta el pacto a cambio de que le quiten los parásitos del interior de la boca un lugar en el que normalmente el que entra no sale. Mientras estas y otras estrategias de supervivencia se desarrollaban el ser humano completó su evolución y gracias a su inteligencia creativa fue capaz de imitar todas las armas de los demás animales y se convirtió en el más eficiente depredador jamás conocido. pero cuando empezamos a destruir y matar más de lo necesario perjudicando nuestros propios intereses como especie rompimos las reglas del juego.